En un partido dramático, el Manchester United derrota casi en el último minuto al Liverpool en la FA Cup y el paso lo elimina. Amigos, en la prórroga, el Manchester United derrotó 4 por 3 al equipo de Lucho Díaz, Darwin Núñez, Salama, Callister y compañía. Partidazo dramático, cualquiera lo pudo haber ganado siempre, Liverpool estuvo al frente increíblemente en la última jugada cuando ya firmábamos los penales. Llegó el gol de United y la victoria de los rojos increíblemente contra todo pronóstico. Gana el United 4 goles por 3. Y bueno amigos, antes de ir con la reacción de la prensa, vamos a ver cómo calificaron a los latinoamericanos. En ese caso, Luis Díaz lo calificaron con una puntuación de 7,8, igual también Darwin Núñez y Salah con 8,0. Pero el resto de las calificaciones la ven en pantalla, así calificaron al colombiano. Y bueno amigos, esas son las puertas de los principales diarios deportivos del mundo. En España, el diario az.com publicó así la noticia. Gol de oro de Amad Yalot para sellar el triunfo de los rojos en Old Trafford 4 por 3. Continuamos en España con lo que publica el diario marca.com. Y dice, marca el United en el minuto 120. Prácticamente amigos, gol y se terminó el partido. Lamentable para el equipo de Clock. Elogios para Lucho Díaz. Hizo una jugada magnífica y así lo publica el diario Volavit Colombia. El jugadón de Luis Díaz que casi termina en gol ante el United. Por su parte, ESPN Latinoamérica. Agónica victoria. Garnacho asistió. Dallas marcó el 4-3 sobre Liverpool para avanzar a las semifinales de la FA GAP. Bueno amigos, se le escapa un nuevo torneo a Jurgen Klopp. Le queda por supuesto la Premier League y la UEFA Europa League. Por su parte, en Argentina, el diario Le se rinde a la magia de Garnacho. La verdad, el partido fue muy regular de Garnacho, pero así lo publica el diario Le. El United de Garnacho ganó un partidazo y es semifinalista por la FA GAP. El United le gana 4-3 a Liverpool. En tiempo suplementario está entre los cuatro mejores. Garnacho metió una asistencia para el gol de la clasificación. Y bueno amigos, con esta me despido desde México, el diario Récord. ¿Qué partidazo duelo en el clásico inglés? En los cuartos de la FA GAP. United elimina a Liverpool en la recta final del segundo tiempo extra. Bueno mi gente, no olvides de dar tu like, comentar y suscribirte. Y tú que viste el partido para ti, el United fue favorito. Y meritorio de ganar este compromiso. Comenta sí o no. Y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.